Wishbone es un termómetro portátil, pequeño e inteligente. Para conocer sus bondades los invitamos a ver la siguiente sección de tecnología. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro. Le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 1018, antes de la bomba de gasolina. El termómetro Wishbone es pequeño, de hecho muy pequeño, pues solo necesitará conectarse al puerto de auriculares de nuestro smartphone iOS o Android para funcionar. En un lado incorporará el respectivo sensor que nos ayudará a medir la temperatura, mientras que en otro se albergarán las baterías para alimentar sus circuitos. Como es común hoy en día, dicho termómetro le sacará partido a una aplicación que ha sido creada especialmente para la ocasión. Desde ella podremos visualizar la temperatura medida, aunque más importante es su capacidad de ir realizando un seguimiento de nuestros datos conforme pasan las horas o días. Útil, por ejemplo, para monitorear la temperatura de un bebé si éste se encuentra en estado delicado de salud. Wishbone no se limitará a medir la temperatura de una persona, sino que también está pensando para verificar qué tan calientes o fríos están los objetos o algunos líquidos. Destaca además la posibilidad de medir la temperatura del ambiente. Ambas funciones necesitarían de hardware específico, el cual no se ha comentado si llegará a la versión final del dispositivo. ¡Suscríbete al canal!